Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la cual y el lugar desde el cual usted revisa el informativo, la vacuna. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, entona con voz emotiva a un conocido cantante y no se equivoca. El pasado 28 de abril, nutridas marchas recorrieron diversidad de ciudades engalanadas por la alegría de la juventud y las consignas, exigiendo el retiro de la pretendida reforma tributaria del actual gobierno. Estos sucesos dan apertura a los informes que tenemos para ustedes en esta emisión de la vacuna. Primero, 28A, el pueblo no se rinde, dijimos no a la reforma tributaria y se rompió la pasividad y el silencio en Colombia. Segundo, la novedosa iniciativa política desplegada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de México, que los lleva a Europa en procura de un amplio intercambio de saberes y construcción de resistencias. Y tercero, el drama de la muerte por la pandemia de la COVID-19 y su trámite por parteras funerarias en Colombia. Veamos. No a la reforma tributaria. Rompió la pasividad y el silencio. Fuera. Abajo. Otro símbolo del poder y de la memoria oprobiosa colonial muerde el polvo. La jornada del paro nacional del 28 de abril inició con la destrucción de una estatua más del invasor Sebastián de Belalcázar, esta vez instalada en Cali y a manos del mismo pueblo indígena Misak, que en septiembre pasado derrumbó la que usurpaba un territorio misak sagrado en Popayán. Con esta carga simbólica desplegada en Cali, comenzó una nueva jornada de protesta en Colombia, a la cual sobran causas para su razón de ser. A parar para avanzar, viva el paro nacional. Así resonaba el cántico entonado por una de las agrupaciones de jóvenes que conformaron la masiva marcha que recorrió parte central de Bogotá y que partiendo del parque nacional se dirigió a la plaza de Bolívar. Las 9 a.m. era la hora para arrancar la marcha, que iniciada una hora después comenzó a llenar su punto de llegada hacia mediodía. Alegría, colorido y juventud de la mayoría de quienes respondieron al llamado del Comité Nacional del Paro, que desde el 26 de marzo había convocado a la protesta. Colorido y alegría que fueron parte de las notas preponderantes de esta nueva jornada de protesta vivida en Colombia. En esta ocasión concentrada en el rechazo a la pretendida reforma tributaria radicada el 15 de abril en el Congreso de la República por el gobierno Duque. Masividad que derrotó la campaña de terror por posible contagio por COVID-19 que desplegó el gobierno nacional y de Bogotá, con parlante en todos los grandes medios de comunicación. Al tiempo que las arengas antigubernamentales que denunciaban la relación entre gobierno y paramilitarismo eran entonadas con fuerza, batucadas integradas en su mayoría por festivas y alegres jóvenes descargaban en cada golpe de tambor la convicción con que asistían y aportaban a la exitosa demanda de renuncia por parte del gobierno a su pretendida reforma tributaria. Así, con mayoría de juventud, tomó cuerpo la primera acción de inconformismo popular de gran envergadura que conoce Colombia desde cuando fue declarado el confinamiento de su población en marzo de 2020. Manifestación que retoma con vitalidad las protestas que conmovieron al país a partir del 21-N del 2019. Mientras la juventud relucía como tronco fundamental de quienes respondieron al llamado del comité convocante por la paz, por la vida, por la democracia y contra el paquetazo de Iván Duque, la ausencia de los viejos liderazgos sindicales, políticos y de diversos movimientos sociales eran evidentes, aunque unos pocos de ellos asistieron a la marcha pero se retiraron de manera apresurada. Con seguridad, su avanzada edad y posibles enfermedades que los hacen débiles ante un posible contagio del virus fue el motivo para su ausencia o esquiva presencia. En todo caso, un relevo generacional comienza a sentirse, notable en la estética que empieza a ganar espacio en medio de la marcha, no solo marcado por batucadas sino también por performance instalados en una u otra parte del recorrido, como en una sincronizada danza de vogue desplegada por un grupo trans que denunciaba el golpe económico sufrido por el encierro producto de la prohibición de apertura de teatros y otros espacios donde la diversidad de colectivos culturales presentan sus creaciones artísticas. Tensiones, defensa y ataque. Con la plaza que colinda con la casa de gobierno abarrotada de manifestantes, llamó la atención que la gente permaneciera en ella incluso a pesar de la lluvia y de la provocación del ESMAD, que con su sola presencia enardece los ánimos de la juventud. Permanencia, realidad totalmente diferente respecto a otras protestas, sobre todo las realizadas en exclusividad por sindicatos y movimientos sociales afines, ocasiones en las cuales los concurrentes entran y salen de la plaza de manera apresurada. A pesar del colorido y festividad que marcó la marcha del 28 de abril, cerca de la una de la tarde el ESMAD empezó a lanzar gases lacrimógenos y con ello a provocar la retirada de los miles de manifestantes temerosos de la violencia represiva de este cuerpo de choque policivo, entrenado para violentar todo tipo de derechos. La lluvia ya arreciaba y era otro motivo para la retirada, sin embargo un importante grupo de personas regresó a su sitio de protesta una vez el agua dejó de caer a raudales. El ánimo de la concurrencia no disminuía, como tampoco las provocaciones del ESMAD, el cual logró su propósito de atomizar la protesta hacia las tres, rodeando esta parte de la ciudad, contaminando el aire con una inmensa descarga de gases lacrimógenos y dificultando la salida del mismo de quienes en ese momento sí querían partir a sus casas. A esta hora la reducción del transporte público ya era evidente, un motivo más para desalojar el centro de la ciudad. En la retirada, sectores periféricos a la movilización fueron epicentro de múltiples altercados e intentos de saqueos. El inconformismo de algunos colectivos juveniles quedó expresado en la ruptura de cajeros automáticos, 38 estaciones de Transmilenio, el ataque a sedes bancarias, así como emisoras claramente oficialistas y en ocasiones parlantes del paramilitarismo, como de RCN. Mientras así acontecía en Bogotá, en Cali, sin establecerse hasta ahora quienes obraron en contra del servicio público de transporte, fueron destruidos ocho buses del mío, así como otros tantos averiados. En esta ciudad, en el barrio Mariano Ramos, perdió la vida Rafael Marín, un joven que tras pegarle una patada a una moto de la policía recibió el impacto de las balas salidas del arma accionada por el agente que la conducía. Otros tres jóvenes perdieron la vida en medio de refriegas, uno en Palmira, otro en Neiva, al parecer por un ataque cardíaco o algo similar, y uno más en Pereira. En Neiva, además, cayó la estatua del más recordado Misa del Pastrana, el presidente del fraude llevado a cabo el 19 de abril de 1970. El eco de la protesta alcanzó a escucharse con fuerza en otra serie de ciudades, como Bucaramanga, Armenia, Pereira, Medellín, Barranquilla, Cartagena y muchas más. En esta última ciudad, la jornada de rechazo a la pretendida reforma tributaria del gobierno fue encabezada por su alcalde, William Dow, quien además se opuso a la presencia del ESMAD. Precisamente allí, a pesar de la ausencia del escuadrón represivo, no se presentó ningún altercado. La actitud de este funcionario, elegido como candidato independiente, dista de la comportada por la alcaldesa de Bogotá, que no cesó sus llamados para que la gente no saliera a la protesta, proponiendo reducirla a las redes sociales y quien autorizó la presencia del ESMAD en las calles. Como continuidad de la jornada, una vez la luz del día dio paso al final del mismo, los sonidos de las cacerolas empezaron a escucharse por diversidad de varios de las diferentes ciudades del país. Sin duda, con la presencia en las calles, la disposición a defender el derecho a la protesta, el riesgo de infectarse por COVID-19, a lo cual se exponen cada día en el transporte público. Como con el sonido de las cacerolas, miles de personas hicieron sentir su desacuerdo y rechazo a la pretendida reforma tributaria duquista, así como su inconformidad con un gobierno autoritario que está decidido a seguir gobernando para los ricos. El mensaje del país ya fue expresado, pero por ahora no encuentra oídos dispuestos. Duque persiste en su empeño de más impuestos y más pobreza, y ahora sólo ofrece retirar tres apartados de la reforma. No aplicar el IVA del 19% a los servicios públicos, como tampoco a los funerales ni a las pensiones. El reto sigue abierto, el Comando Nacional del Paro tiene ante sí el reto de saber conducir el inconformismo social y saber hacerlo en medio del pico pandémico, el cual es usado por el establecimiento como recurso para aterrorizar, pero también para criminalizar. Sin duda, pasadas unas semanas dirán que los contagios no bajan sus cuotas diarias producto de las protestas. Entonces, saber maniobrar, saber comunicarse con el país en medio de estas circunstancias mostrará la real capacidad de conducción que reúne el citado comité. Los balances triunfalistas que pueden surgir a la hora de evaluar lo ocurrido el 28 de abril no pueden llevar a quienes integran el Comité Nacional del Paro a perder la ponderación. Los tiempos que hoy marcan al país no son los mismos que cuando tomó forma el 21 de noviembre. No perder de vista esto es fundamental. El sabio equilibrio de saber atacar y retirarse para volver a atacar sabiendo concentrar fuerzas será determinante para dar al traste con el trámite de una reforma que afecta el bolsillo de todas las familias que habitan el territorio nacional. Una sabiduría de la que dependen otros triunfos posibles y que reclaman otras de las demandas resumidas en el pliego nacional que da vida al Comando Nacional del Paro. Esta es la misma sabiduría que permite el despliegue de iniciativas como la del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, de México y que lleva a varias de sus vocerías hacia Europa. Veamos el informe de Raúl Sivek. Buenos días, buenas tardes, buenas noches según la geografía de cada quien. Hoy cuando estamos grabando esto es 28 de abril, día de paro nacional en Colombia. Nosotros igual trabajamos. Lo que voy a hablar hoy es sobre la gira del EZLN del Zapatismo por Europa. En primer lugar decir que la gira sale de estos días que tiene varios perfiles desde el punto de vista de la organización. Por un lado va una barca que se llama La Montaña que sale de Isla Mujeres, ahí cerca de Cancún, y termina su travesía aparentemente en Vigo, en Galicia, en el norte de España, en un mes y medio más o menos. Y luego varias delegaciones, pequeñas, las que van a este primer viaje son siete personas, cuatro mujeres, dos varones y un trans, llegan allá y luego van a ir pequeñas delegaciones llegando a lo largo de los meses, probablemente hasta fin de año o hasta el año que viene. ¿Por qué el zapatismo hace esta gira? Bueno, ellos han dicho en su momento que buscan un encuentro de rebeldías. Evidentemente la rebeldía zapatista que funciona en una parte del estado de Chiapas funciona, anda, camina y tiene su lógica de expansión. Se han ido expandiendo de la zona más vieja del zapatismo, cinco caracoles, algunas decenas de municipios, inicialmente 500 comunidades, ahora son 12 caracoles, 31 municipios, 43 centros de resistencia que le llaman, y con presencia en más de 1200 comunidades. Y además han creado el Consejo Indígena de Gobierno, que no lo ha creado el STLN, pero sí entre el STLN y el Congreso Nacional Indígena, que reúne a 34 pueblos, y hoy hay una presencia del Consejo Indígena de Gobierno en todo México. Este es un proceso expansivo, muy lento, no solo ya hay pueblos indígenas, sino hay sectores mezquizos, sectores urbanos involucrados en este proceso, que es mucho más complicado. En Europa. El tema que yo, por lo menos yo entendí, es que en Europa también hay un proceso de rebeldías expandido, aunque no muy grande en cada lugar. Cuando los zapatistas toman la iniciativa de este viaje hace más de seis meses, más de mil colectivos de toda Europa apoyan la iniciativa, y cuando piden invitación concreta, son casi 200 colectivos, les han dicho, vengan a este lugar a reunirse para estar con nosotros. Entonces la idea es la siguiente. El viaje son pequeños grupos que se van a reunir con grupos locales para compartir sus experiencias. Los zapatistas contarán cómo lo hacen, y los grupos, por ejemplo, un grupo de un barrio popular de una ciudad, explica cómo hacen ellos. O sea, más que grandes actos, que habrá algunos, grandes concentraciones, que puede ser que haya algunas, lo que se busca es el intercambio abajo entre rebeldes. Como cuando yo voy al Cauca y me reúno con un grupo de gente que está recuperando la madre tierra, bueno, liberando la madre tierra, ellos hacen cosas similares. No digo que me hayan copiado, ni mucho menos, es una política zapatista que uno sigue. Entonces ese es el objetivo. ¿Por qué? Bueno, porque durante la pandemia lo que ha habido es un volcarse hacia adentro de todos los mundos, y cercos por parte de los estados, de las fuerzas represivas, hacia adentro de las comunidades, de los cabildos, de los resguardos. Y me parece que esto es importante porque salir a encontrarse con otros es un momento de búsqueda, de romper el cerco, de salir a buscar a otros similares. Y aquí quiero establecer una diferencia con la minga. La minga, indígena, negra y popular, que se hizo el año pasado en Colombia, que me pareció muy valiosa, tiene una dinámica de un gran agrupamiento de gente, eran 7.000 personas más o menos, que llegaron a Bogotá, hicieron su acto, reclamaron a las autoridades, y luego se retornaron a su lugar. Aquí la dinámica es otra, es salir a dialogar con otros, a encontrarse con otros, como si viniera un grupo de 10 mujeres nazas a recorrer Soacha, Engativá, los barrios populares que rodean Bogotá, a dialogar con grupos de mujeres. A eso ellos le llaman sembrar, semillas, semillas de rebeldía, que me parece, en la situación que estamos los sectores populares, estratégicamente, mucho más interesante que hacer grandes manifestaciones. Yo creo que una de las cosas que nos enseña la pandemia es que la manifestación, que yo sigo participando en manifestaciones, el gran acto, el gran meeting, que también sigo yendo, no pueden ser las únicas formas de acción. Son las más visibles, son las que llegan a todas partes, porque los informativos tienen que reflejarlas, pero son también las más fáciles de que el sistema se suba encima de ellas, de que aparezcan las personas que se montan y surfean arriba de estas movilizaciones con intereses propios. Son también una forma que puede ser cooptada. Pero ese diálogo de pequeños grupos con pequeños grupos, ese sembrar cotidianamente en los pueblos, en los barrios, en las periferias urbanas, es otro proceso fundamental que no podemos olvidar y que no podemos dejar de lado. Entonces, lo que yo quiero rescatar de esta gira es que, para que un día se produzcan acciones contundentes, tiene que haber esa siembra silenciosa. Tiene que haber primero ese recorrido gris cotidiano por cada barrio, por cada grupito pequeño de personas, por cada mercado, por cada lugar donde hacen su vida los sectores populares. Si nos limitamos solamente, y no digo que haya que excluirlo, a la acción pública grande, estamos desbalanceando la forma de acción del campo popular. Fíjense que la opción que ha hecho la izquierda y los grandes movimientos por la acción mediática, va muy en la onda de esa fuerte preocupación que hay por lo electoral. Falta año y medio para las elecciones en un país, y ya están pensando, incluso ahora en Ecuador, por poner un ejemplo que no es Colombia, ya están pensando en las próximas elecciones que ya va a poder pasar, o sea, el candidato que no llegó. Esa es la lógica, ¿verdad? Y esa lógica nos está llevando a un callejón sin salida. Y digo sin salida con toda la intencionalidad. ¿Por qué? Porque estamos jugando en un campo que no es el nuestro, con unas reglas que no son las nuestras. Y uno puede hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a jugar en ese campo? Pero sin dejarlo otro. Y yo insisto, en el caso de Ecuador, que hayan ido con toda la energía a las elecciones, desarticulando los parlamentos, o en Chile van a la constituyente desarticulando más de 200 asambleas territoriales, eso es un problema. Y es un problema que después reconstruir eso no es posible. Entonces, pelear en el campo del otro, con las reglas del otro, sin tener una autoorganización, es estar atrapado por la lógica del otro, del enemigo, de la burguesía, de los grandes medios. Y eso es lo que la gira zapatista no va a hacer. Va a ser una gran sembradío de vínculos. No es que ellos vayan a fertilizar a los otros, ¿verdad? Es un encuentro entre iguales, y en donde cada uno explica cómo le hace y se enriquecen. Si yo les explico a los compañeros desde abajo, bueno, ¿cómo hacen ustedes el medio? Me explican, los escucho. Yo les explico cómo han sido los medios en los que estoy vinculado en Uruguay, similares, Brecha, Sur, otros medios, nos vamos a enriquecer mutuamente. Y ese es el objetivo. Y eso es sembrar, sembrar rebeldías. Muchas gracias. Hermosa e importante iniciativa la de las zapatistas. Tan necesaria en tiempos de descoordinación y ausencia de alternativas globales para desatar la digna rabia popular contra el capital. Agente de muerte y miseria a lo ancho y largo de su sistema mutuo. Nos corresponde estar atentas a todos los encuentros y deliberaciones que propicia este viaje, del cual, con seguridad, surgirán diversidad de aprendizajes y tejidos para el actor alternativo. Del cual no podemos estar ausentes quienes soñamos con otro mundo posible. Este es un aprendizaje al cual también debemos estar abiertos en temas tan sensibles como la muerte. En particular, las que suceden día tras día por cuenta de la COVID-19 y que, por la manera como las funerarias proceden con los cadáveres, imposibilita la muerte digna, así como la realización del debido duelo por parte de sus familiares. Abordamos esta realidad en el siguiente informe. Funerarias en Bogotá en el marco del COVID. El precio de morir. El sector funerario tiene dos compromisos fundamentales con la sociedad. El primero, con el medio ambiente, pues el correcto proceder en sus prácticas reduce la contaminación y es un importante pilar en cuanto a la salud pública. Y el segundo, una labor social, garantizar una defunción digna y ofrecer procesos de velación para que las familias de los fallecidos puedan emprender un duelo adecuado. Teniendo en cuenta ambos elementos, la pregunta sería ¿cómo se han mantenido estos procesos en medio de una crisis que directamente impacta en la demanda de dichos servicios? En Bogotá, la Alcaldía ha trabajado de manera conjunta con el sector funerario para coordinar la cremación de los muertos por COVID-19. Pues, así como se maneja una cifra de porcentajes en Camasuzzi, también existe otro indicador menos conocido, pero fundamental para la previsión por parte de la Alcaldía, que es el de la ocupación de hornos crematorios, ya que para afrontar esta crisis sanitaria el establecimiento cuenta con datos estimados de la cantidad de fallecidos que habrá para así poder gestionar su cremación. Una realidad de coordinación que en el tercer pico de la pandemia ha quedado casi superada y a propósito de lo cual el concejal del Partido Liberal, Samira Visambra, denunció un déficit en hornos crematorios que supera los 250 cadáveres diarios en la ciudad de Bogotá, estando dentro de las 10 ciudades del mundo con mayor tasa de excesos por millón de habitantes, pues de 766.778 casos confirmados por desfortuna han fallecido 15.342 según el concejal y 72.235 en todo el país según instituyó el Nacional de Salud con corte al martes 27 de abril. No es una labor cualquiera porque al igual que las camas en unidades de cuidados intensivos son también muy importantes los hornos crematorios disponibles para cremar los cuerpos infectados por COVID-19, pues la calcinación es el único proceso viable al fallecer por esta enfermedad. Un proceso con un agravante que impide que los dolientes puedan darles un último adiós a sus seres queridos. Si bien el proceder de las funerarias es fundamental para mantener a raya el desastre ambiental que pudiera generar un raquítico o pésimo proceder con cientos de decesos, la realidad de no poder hacer el duelo indispensable ante el deceso de un ser querido desprende consecuencias de salud mental con grandes implicaciones en el mediano y largo plazo para quienes así quedan afectados. Esto es así porque el impedimento para despedir a los suyos puede generar la sensación incluso de que el ser querido no está muerto. Un sentimiento similar al que padece quien busca a un desaparecido. De ahí la importancia de morir rodeado del afecto de los suyos y de brindar el último adiós, así como lo ofrecen los ritos funerarios y ceremonias religiosas. En este proceder, casos como el de Leonor Aguillón Rojas, quien según sus familiares fue un falso positivo por COVID-19, incrementan la intranquilidad en las familias que pierden allegados producto de esta enfermedad, pues a menos que tengan la certeza de que en efecto su ser querido estaba infectado con COVID-19, la duda permanecerá latente, a lo cual se suma un ritual de despedida a Céfalo, pues quien muere y es cremado sin presencia familiar se convierte en polvo, el cual recibirán mucho tiempo después los familiares afectados por la angustia de no haber vuelto a ver a su ser querido. Teniendo en cuenta que los muertos por COVID-19 seguirán siendo parte de la cotidianidad bogotana por otros varios meses, como de otras ciudades del país, sus alcaldías deberían coordinar con las empresas del sector funerario y adecuar un nítido carácter humanizado para estos procesos. Es importante, por ejemplo, que más allá de ofrecer la realización de rituales virtuales, se implementen rituales con participación directa de los deudos, donde el duelo siga un curso más humano y afectuoso. Estamos ante un proceso real de muertes por un patógeno con fuerte poder infeccioso, un proceso en el cual el deceso no puede seguir siendo asumido como algo clandestino. Quien muere también tiene derechos, merece el mejor de los tratos, también quien pierde al ser querido, derechos humanos que no pueden seguir siendo negados por la digna despedida de unos y por la salud mental de otros. Es un reto para encarar y remediar de manera inmediata. En nuestro país hasta el derecho a la muerte digna se ha perdido. Los efectos que esta realidad tendrá en la salud mental de las personas no pueden perderse de vista. Debemos exigir cambios inmediatos y sustanciales y actuar para que se den. Promovamos también la acción para el intercambio de saberes entre la diversidad de actores sociales, proceso para el cual acceder a la información de calidad es fundamental. Déjenos tus comentarios y no lo olviden, el primer paso para la rebeldía es estar bien informados. ¡Gracias!